Ok, vamos a empezar. Bien, nosotros vamos a ver, voy a minimizar estas ventanitas para poder trabajar. Nosotros vamos a empezar por lo básico, hemos estado viendo decimales, pero vamos a empezar por lo básico. Nosotros conocemos el conjunto de los números, empiezan así de 1, de 2, 3, 4 puntos suspensivos, ¿no? A este conjunto se le ha llamado el conjunto de los números naturales, se representan por una letra N. ¿No? Este es el conjunto de los números naturales. Se les llama naturales porque se piensa que el hombre primitivo, ¿no? Tenía que empezar pues a contar sus ovejas, su ganado, ¿de acuerdo? Tenía que contar los miembros de su familia. Entonces necesitaba llevar algún tipo de numeración. En un primer momento hacía simplemente muescas en palos, en huesos, simplemente hacían muescas, ¿no? Para obtener un registro que se podían hacer con una piedra. Tenemos justamente la data de un hueso de hace 20.000 años, ¿no? Hace 20.000 años, de que se piensa que el hombre primitivo ya sabía contar. O al menos tenía los vestigios, ¿no? Para poder empezar a contar. Tenía el raciocinio para poderlo hacer. ¿Por qué? Se ha encontrado pues un hueso, como les he dicho, llamado el hueso de Ixango. Que tiene tres grupos de marcas, ¿no? Tres grupos de marcas. Dos juntas y una en la espalda. Pero lo interesante es que el número de marcas en este lado. El número de marcas en este lado, perdón. Vamos a poner el color amarillo. El número de marcas en este lado, ¿no? Es casi similar al que está en el otro lado. Entonces, tendrían que voltear el hueso para poder hacerle el mismo número de marcas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacer el mismo número de marcas si es que no sabes contar? Si acá haces una, dos, tres, y el otro lado tienes que repetirlas, tienes que tener algún conocimiento de conteo. Entonces, se piensa que el hombre primitivo, pues, de hace 20.000 años ya tenía la noción ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, del conteo, al menos el conteo. ¿Ya? Entonces, este conjunto que empieza por el 0, 1, 2, 3, 4, pues, es este, el conjunto de los números naturales. Que hay que decirlo, que este, para llegar a esta forma de numeración, pues, han pasado miles de años, como tú lo ves. ¿Ya? Se cree que los números que nosotros usamos, bueno, son, es la numeración arábiga. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como la numeración. Arábiga. Acá es R, ¿no? Arábiga. ¿Ya? Es este, una, la numeración que nos han dejado, pues, los árabes. ¿No? Porque, bueno, parece el nombre, ¿no? ¿Sí? Pero, en realidad, esta numeración se cree, no sabemos muy bien a ciencia cierta. Se cree que es, fue creada por los hindúes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito esta parte de historia, que es muy interesante. Y acá yo les he preparado un mapa. ¿No? Acá tenemos el continente europeo. ¿No? Acá está, como tú lo ves, África, Etiopía. Aquí está Egipto. ¿No es cierto? Este es Arabia. ¿Ya? Por acá está Grecia. Por aquí tenemos Italia, Persia, la India. ¿No? Acá estaba China. Y este era, pues, el antiguo mundo, el que se conocía. ¿No? Este se conocía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí teníamos unas monarquías, unos imperios, en la parte europea, pues, les gustaba mucho de tener finas prendas hechas de seda, tener oro, tener algunas joyas, que eso se conseguía en China. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se tenía, China los tenía, tenía papel, tenía la pólvora, tenía especies, tenía la seda. Entonces, que eran requeridos por los reinos europeos. Entonces, estos se encargaban a comerciantes, ¿no? Que los trajeran desde el oriente. Entonces, en este recorrido, pues, esto que vemos marcados en color rojo, son las rutas que habían de comercio. Y como tú lo ves, pues, estas rutas que empiezan en Europa, ¿no? Van por Egipto, Arabia, si no, se venían por este otro lado. Pero casi todas pasaban por la India, en su camino a China. Por este lado no se podía pasar. Y por aquí el calumino en verde, pues, era un camino bastante penoso. Era un camino bastante penoso y muy peligroso, porque, mira, esta parte ya es bastante fría. Casi estamos en la parte norte de nuestro planeta. Entonces, los indios, ¿no es cierto?, eran comerciantes y tenían una contabilidad muy apreciada. Tenían un sistema de numeración, que lo tenemos aquí, es la numeración arábiga, ¿no? Y que tú te das cuenta, pues, tiene similitud. También usa nueve dígitos como lo usamos nosotros. Este sistema de numeración de los indios, por el comercio, pasa a las culturas de Arabia. Y de ahí pasan a Europa. Entonces, es así como se está... El sistema de numeración se difunde, ¿no es cierto?, al continente europeo. Y de ahí a partir a todo el mundo. Ese es el legado que nos han dejado los indios. Es más, el cero, esta marquita pequeñita que tú ves, ¿no? Se dice que los arqueólogos investigando, analizando una tumba de un comerciante, ¿no?, muy importante, pues, se dieron cuenta que había una marca pequeñita que representaba la cantidad, una cantidad vacía, una cantidad que no existía. Y a ese le llamaban, le dieron el nombre de cero. Pero era así, un pequeño puntito, nada más era una pequeña marca. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos... Mira cómo los sistemas de numeración han ido evolucionando a lo largo de la historia. No es que de golpe apareció la matemática. Estamos hablando de un principio de hace 20.000 años, y esto más o menos son unos 2.000, 3.000 años antes, ¿no? También tenemos que los egipcios han tenido su propio sistema de numeración, ¿no? Como ustedes lo ven, de esta manera, el 1 es un palito, el 2, dos palitos, el 3, el 4, el 5, ¿no? Tienen estas formas de numeración. Y, por ejemplo, para escribir el número, 1.328 se escribe de esta manera, ¿no? Entonces, son los diferentes sistemas de numeración. Así como el que nosotros hasta ahorita conocemos como el sistema de numeración romano, que también tenemos nosotros, ¿no? Es otro sistema de numeración que todavía queda. No tenía mucha utilidad. En los árabes, perdón, los egipcios no solamente han conocido estos números. Muy grandes, por cierto. Como tú lo puedes apreciar, son números, cantidades muy grandes. Entonces, también conocían las fracciones. Entonces, ¿por qué? Y trabajaban con fracciones. Vamos a hacer una representación. En el activo Egipto, pues, ¿quién era dueño de la tierra? Era el faraón. Él era dueño de la tierra, de las personas, ¿no? Controlaba su imperio, todo era él. Entonces, las familias les permitían solamente trabajar en la tierra. Una parte de la tierra, vamos a suponer que estaba acá. Una parte de la tierra, pues, era para el faraón. Si yo cultivo esto de acá de maíz, una parte era para el faraón. Y el resto para repartirse entre la familia, o miembro de la familia. También se hacían trabajos comunitarios, donde todos participaban en un bien común. Entonces, a ese, en ese momento, pues, se les pagaba con comida. Se les pagaba con una hogaza de pan. Y esta hogaza de pan no era un pequeñito pan como el que comemos ahora nosotros. Pues, era un pan de regulares dimensiones. Tranquilamente podían comer varias personas de eso. Entonces, los egipcios empezaban a hacer divisiones, ¿no? Empezaban a hacer divisiones y lo dividían esto a la mitad. Y, bueno, pues, ellos tienen esta forma de representarlo, que nosotros también lo conocemos. Si esto de aquí lo vuelvo a cortar en la mitad, pues, esto será un cuarto. Si este lo vuelvo a cortar en la mitad, esto será un octavo. Si aquí lo vuelvo a cortar en la mitad, pues, será un dieciseisavo. Y así ellos podían seguir, y ellos conocieron las fracciones, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, un treinta y dosavo, hasta un sesenta y cuatroavo. Podían hacer divisiones, ¿no? Trabajaban con estas fracciones, pero solamente podían trabajar con el numerador uno. Nosotros ya no hemos dejado de usar esto y ahora usamos fracciones mucho más avanzadas. Bueno, estábamos aquí en el sistema de numeración que conocemos, Arábiga, con los números naturales. ¿Ya? Con los números naturales. Y tenemos, nos servían para hacer operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación y división. Pero, pero, había ciertas operaciones que no se podían realizar con los números naturales. Cuando yo iniciaba, por ejemplo, mis operaciones comerciales, me iniciaba como, vamos a decir, como comerciante. Y para poder empezar no tenía plata, me prestaba. Y si yo me estoy prestando dinero, ¿cómo lo represento ese dinero? Entonces, eso se hacía con los números negativos. Al decir que yo estoy debiendo un sol, ¿no? Empezaba, pues, a usar los números negativos. Entonces, más en la contabilidad, si alguno de los papás o mamás trabajan con contabilidad, ¿no? En esto, inclusive, lo ponen hasta de color rojo, en una columna especial, ¿no? Tenemos el conjunto de los números negativos. Estos son los números negativos. Que me sirven para representar situaciones de mi vida cotidiana. Por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Vamos a representar y hablar un poquito de la parte de la temperatura para un conocimiento general. Usamos la escala de centígrada, ¿ya? O Celsius, la cual divide, pues, el cero, el punto de congelamiento del agua, y 100 grados. Que es el punto en el cual el agua hierve. Pero hay que decir que esto es cero, el agua se congela a cero grados cuando el agua es en el laboratorio. Es decir, cuando el agua es químicamente pura. Por ejemplo, el agua que nosotros abrimos el caño, ¿no es cierto? Esa agua no es químicamente pura. ¿Ya? Ese viene con algunos sales, algunos minerales, esa viene con cloro. ¿Ya? Y, este, tienen hasta un olor peculiar. El agua químicamente pura no tiene olor. ¿Ya? Entonces, y el agua que nosotros usamos, de los caños, no se congela exactamente a cero grados. Más o menos que es tres grados menos tres, cuatro grados. Se congela el agua. Igual, el tema de que hierve el agua a 100 grados, eso es al nivel del mar. Porque si yo estoy a un lugar de mayor altura, el agua hierve a menor temperatura. ¿Ya? A medida que voy subiendo en altura, el agua hierve a menor temperatura. ¿De acuerdo? En tanto así que, por ejemplo, en Ticlio, el agua hierve a cerca de los 94 grados alrededor. ¿No? Y la escala no se detiene aquí, ¿no? Esto todavía puede seguir. Dos mil, tres mil grados. ¿No? Y también, en la parte de abajo, también puede bajar más. Tendremos, por ejemplo, en Puno, menos 14 grados centígrados. Es un frío, pero terrible. ¿Puede bajar más la temperatura? Claro que puede bajar más. Según esta escala, puede bajar hasta menos 273 grados. En el cual se consigue el cero absoluto, que se conoce en otros sistemas, en otra escala. ¿Ya? A menos 273 grados centígrados. En ese momento, que todavía no se ha conseguido, por cierto, tener un material que esté, es tan cerca, eso sí. ¿Ya? Es tan cerca de conseguir este cero. Pero, ¿qué implica este cero? Que si yo tengo acá un átomo o una molécula que está formada por átomos. ¿No es cierto? Acá hay uno, dos, tres átomos. Implica que a esta temperatura, los electrones que tienen aquí, este átomo ya no se mueva. Mira lo que implica. Implica quitarle toda la energía a un átomo. Y eso todavía no se ha conseguido. ¿Ya? Entonces, este, ahí para conocimiento general, ustedes, del uso de los números positivos y negativos en nuestra, en la vida real. Bien, tenemos la unión de los números naturales y los números negativos. Lo unimos y tenemos los números enteros. ¿De acuerdo? Los números enteros. ¿Ya? Ahí podemos hacer algunas operaciones. Pero, como hemos dicho, los egipcios también trabajaron con las fracciones. Entonces, por acá viene, pues, un medio que es igual a 0,5. Por acá, tres cuartos o menos tres cuartos, que será menos 0,75. ¿No? En dos décimos, que será igual a 0,2. Bueno, y así. Todos los decimales que se puedan convertir en fracción estarán acá. ¿No? Acá están también 1,3. Bueno, sería incontable si ponemos, ponemos a hacer esto. Y acá serían las fracciones. Las fracciones y su representación decimal. Representación decimal. Y la unión de los enteros con las fracciones, me da lo que se conoce como los números racionales. ¿No? ¿De acuerdo? En el conjunto de los números racionales. Representados por la letra Q. Justamente, nosotros que estamos trabajando ahorita con decimales, ¿no? Vamos a trabajar hasta aquí. Con las fracciones y decimales. ¿No? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de lo visto hasta el momento? Al final, por el WhatsApp, les voy a recomendar que vean un video. ¿No? Bueno, es un documental que habla de la historia de la numeración. Para que ustedes se puedan enterar, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. ¿No? Es un documental bastante entretenido. ¿No? Pero hay que verlo más que porque se ha entretenido por lo que nosotros vamos a aprender de él. ¿De acuerdo? Cómo se relaciona la matemática con nuestra vida cotidiana. Bien. Entonces, nosotros tenemos los sistemas de numeración hasta ahí. Tenemos los naturales, los enteros y los racionales. Y con los racionales puedo hacer algunas operaciones. ¿Qué operaciones? ¿Qué operaciones? Perdón. ¿Qué operaciones podemos realizar? Podemos realizar la adición, la sustracción, la multiplicación y la más básica, ¿no? Los cuatro, la división. En la adición, por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero sumar tres quintos más cero coma, qué sé yo, ocho. ¿No? Tres quintos más cero coma ocho, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué caminos hay para poderlo sumar? ¿Cómo lo puedo realizar? Puedo hacerlo de dos maneras, lo convierto a decimal, tres quintos a decimal, ¿cuánto es? Cero coma seis, ¿no? Más cero coma seis, más cero coma ocho, más cero coma ocho, se coloca uno debajo de otros, alineando las comas. Y lo sumo de manera normal, ¿no? Cuatro coma seis, más ocho, sería catorce, llevo uno. ¿De acuerdo? Sería uno coma cuatro. Esa es una opción. La otra opción es convertirlo, cero coma ocho a un decimal. Entonces, sería tres quintos más ocho entre diez, ¿no? Cero coma ocho es igual a ocho sobre diez, ¿sí? Que también yo lo podría simplificar en cuatro quintos, sacándole mitad, ¿no? Ojo que esto es lo que ya nosotros conocemos. Entonces, yo podría, en vez de usar esto, usar cuatro quintos. ¿Verdad? Y bueno, ahí sería, para sumar estas dos fracciones, puedo usar la técnica del ASPA, o sumarlos usando fracciones homogéneas. Como los denominadores son iguales, sumamos simplemente los numeradores. Tres más cuatro, siete, y colocamos el mismo numerador, ¿no? Esto para poder sumar dos fracciones. Para poder restar, ahora para poder ver la operación de sustracción, para poder ver la operación de sustracción, vamos a ver también un ejemplo. Supongamos que tenemos cuatro novenos más, o menos, perdón, ¿no? Para que sea sustracción. Menos seis quintos. No sé. Vamos a poner esto. ¿No? Vamos a restarlo. Cuatro novenos menos seis quintos. ¿Qué opción hay para poderlo restar? Podemos usar, nuevamente, convertirlos a decimal, o restarlos como fracción. Y para restarlos como fracción, hay varias formas de poderlo hacer. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a analizarlo eso por acá. ¿Cómo lo podemos restar esto? Puedo aplicar la técnica del ASPA. Es decir, si yo tengo cuatro novenos menos seis quintos, yo multiplico el cinco por el cuatro, y el nueve por el seis, y luego el nueve por el cinco. Entonces, por eso se llama la técnica del ASPA, porque acá se forma un ASPA. Cinco por cuatro, veinte, menos nueve por seis, seis por nueve, cincuenta y cuatro, sobre nueve por cinco, cuarenta y cinco. ¿Ya? Entonces, me queda acá, veinte menos cincuenta y cuatro, menos treinta y cuatro, ¿no? Sobre cuarenta y cinco. ¿Ya? ¿Ya? Este tiene quinta y tiene tercia, pero este no tiene tercia, tampoco tiene quinta. Entonces, aquí me quedaría menos treinta y cuatro sobre cuarenta y cinco. Sobre cuarenta y cinco. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó? No salimos, creo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Ya, discúlpenme bien que pasó algo acá con mi computadora. Se salió el, por un momento, la pizarra digital solo. Se salió, qué raro. ¿Ya? No me queda, menos treinta y cuatro sobre cuarenta y cinco. ¿Ya? Que lo puedo convertir a decimal. ¿Ya? Entonces, no sé si algo acá no se entiende, por favor me avisan. ¿Ya? Ahora, en la adición, en este caso estamos hablando de la adición, pero es largo hablar de esto, de las operaciones, ¿no? En números, en números enteros, en números racionales. De la adición y la sustracción. Un momento dado, que si yo tengo, por ejemplo, menos tres cuartos, menos, por ejemplo, algo fácil nada más, un medio, menos tres cuartos, menos un medio, como los dos son negativos, se suman. ¿Ya? Como los dos son negativos, se suman. ¿De acuerdo? Este, y si acá aplico la técnica del ASPA, o aplico el mínimo común múltiplo, como me dijeron algunos chicos, Rosó, también se puede aplicar el mínimo común múltiplo. Claro que sí. Mínimo común múltiplo de cuatro y dos. Entonces, mínimo común múltiplo de cuatro y dos, así nos han enseñado a hacerlo. Mitad dos, mitad uno, mitad uno y uno. Entonces, acá sale cuatro. El mínimo común múltiplo es cuatro. Cuatro entre una a cuatro. Perdón, ¿qué estoy hablando? Cuatro entre cuatro a uno. Uno por menos tres, menos tres. Cuatro entre dos a dos. Por uno, dos. Así queda. Me queda menos cinco cuartos. ¿Ya? Menos cinco cuartos. Entonces, no porque tenga el signo negativo se va a restar, ¿no? Se depende de cómo son los signos de ambos. Si son de igual signo, se van a sumar. Si son de signos diferentes, ahí es donde se van a restar. ¿Ya? No sé si ahí hay alguna ocurrencia más. Luego tenemos la multiplicación. La multiplicación sería si yo tengo tres quintos por dos cuartos, por decir, dos cuartos, no, ponemos otro número, a ver, así, dos séptimos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto lo bajamos. ¿Sí? La multiplicación se hace horizontalmente. Es decir, tres por dos, seis. Y cinco por siete, siete por cinco, treinta y cinco. ¿Está bien? Ya, si se puede, se simplifica y si no, se deja ahí nada más. Si es que no lo queremos escribir como decimal. ¿Ya? Ese es para la multiplicación. ¿De acuerdo? Y la división. Si yo tengo tres quintos entre ahora, este, dos, dos séptimos. ¿No? Acá al dividirlo, al dividirlo, se coloca el dividendo y se cambia la división por una multiplicación. Cambiamos el orden de la fracción. Se pone siete medios. ¿Ya? Siete por tres, veintiuno. Y cinco por dos, diez. ¿Ya? Me queda veintiún décimos, ¿no? Que sería una fracción impropia. ¿Ya? No sé si hasta ahí. Y esto lo podemos convertir en decimal. Sería, si yo lo divido, veintiuno entre diez, me sale dos coma uno. ¿Sí? ¿Ya? Veintiuno entre diez, dos coma uno. si lo deseo convertir a decimal. a decimal. Bien, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Ahí tenemos alguna pregunta. sobre las operaciones. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? ¿Ya? No se ha abarcado todo en la edición. Hay otras formas de sumar. igual en la sustracción. Lo más básico estamos viendo, lo más general de cada uno, porque esto ya ustedes lo vieron el año pasado. También lo ha visto en primaria. Entonces, ahí lo que se quiere es más que nada utilizar ya estos conocimientos. Vamos a salir de acá, de la pizarra. ¿De acuerdo? Y bueno, ya ahorita no. Vamos a salir de la pizarra. Un ratito. Vamos a regresar al... Ahí estamos. ¿Ya? La clase, lo que está preguntando, es hasta las 5, como ustedes saben, ¿no? Yo entiendo que el tema de contar con el celular para hacer las clases este tipo virtuales es de mando un gasto y justamente debemos saberlo aprovechar lo más que se pueda, ¿no? De igual manera, las fichas que estamos trabajando semana a semana se están mandando a la... a la plataforma en modo. ¿Ya? Ahora les voy a colgar el resto de... de fichas que por ahí me han estado pidiendo los papás a las fichas a las últimas, se las voy a colgar también. ¿Ya? Vamos a... Justamente vamos a ver una de las fichas ¿Ya? Que es la que tenemos aquí. ¿Ya? Esta es la última ficha. Un momentito, por favor. Algunos celulares, no les sale usted esto aquí, pero algunos papás tratan de ingresar varias veces y se repite, no sé por qué. Parece que hay una falta en la conexión. Bien, esta es la ficha de trabajo con decimales en nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? Es la competencia resuelve problemas de cantidad. El propósito dice establecemos relaciones entre los datos y la transforma... y los transformamos a expresiones numéricas que incluyen operaciones con expresiones decimales. ¿Sí? Los números decimales se utilizan para representar números más... A ver, alguien está escribiendo. ¿Qué dice? Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Los números decimales se escriben a la derecha de la unidad separados por coma. Es decir, las decenas, centenas, unidades, décimas, centésimas, milésimas. Acá hay una tabla, para esto hay una tabla, ¿no es cierto? De valor posicional. ¿Sí? Hay una tabla, no la ha incluido acá el profesor. Esta ficha la ha hecho un profesor del área de matemática, pero este... Esto se ve de la tabla de valor posicional que ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Esto, vamos a verlo si gusta. Lo vamos a ver por acá en nuestro buscador antes de que se nos corte ya el zoom y vamos a ver tabla de valor posicional. Aquí ya hacemos el cuarto un momentito nada más. Tabla de valor posicional. ¿No? Entonces, nuestra tabla de valor posicional en imágenes para que sea más comprensible. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Los décimos, centésimos, milésimos, vamos a ponerla aquí. ¿No? Las unidades y los decimales, ¿no? Acá tenemos, ¿sí? Las unidades, no sé si se nota bien. En todo caso, lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí en una hoja nueva. ¿Ya? Ya me está quedando un minuto. Control-V. Sí. Ahí está nuestra tabla de valor posicional. Vamos a agrandarla un poquito más. El formato de página aquí estrecho. Ahí lo podemos agrandar un poquito más. Y también agrandamos el zoom. ¿Ya? Bien, jóvenes. Ahorita ya me está diciendo que me queda un minuto. Vamos a hacer lo siguiente. Salimos y volvemos a ingresar ya al mismo link. Salgamos y volvemos a ingresar, por favor, al mismo link. Bien.